Este día comenzaron a trasladarse a los albergues pocas familias de los asentamientos que se vieron afectados por las lluvias que se registraron unas semanas pasadas en un sector de Ciudad Peronia, específicamente los asentamientos Nueva Esperanza y Regalito de Dios que se encuentran en la orilla de este barranco en la zona 8 de Villanueva. En las últimas semanas se han experimentado varios derrumbes que han desmoronado las casas, esto debido a la inestabilidad del terreno que había sido declarado inhabitable. El desalojo se realizó con camiones de carga que envió el ejército de Guatemala para llevar las pertenencias de los damnificados. Este es el tercer intento para trasladar a los afectados, pues contingentes de la Policía Nacional Civil se presentaron el domingo y el lunes para un supuesto traslado. El albergue provisional está ubicado en el kilómetro 21.5 de Villanueva y cuenta con 25 cuartos privados, junto con una bodega que tiene la capacidad para alojar a 300 personas. Además, tiene un comedor comunal y una enfermería, así como dos áreas de baño para hombres y mujeres. Estas son parte de las acciones que realiza en este caso el gobierno para poder atender a estas personas que se vieron fuertemente afectadas tras este derrume que recordarán ustedes. Se origina en Ciudad Peronia luego de las fuertes lluvias que se dejaron sentir en nuestro país. Y a continuación presentamos los detalles de este traslado. La primera familia... Alrededor de 10 familias subieron sus maletas y colchones a un camión que los llevará al lugar que temporalmente será su hogar, en lo que las autoridades resuelven su situación. Hemos estado ubicados en el kilómetro 22, exactamente en el complejo deportivo de Guatela, así es conocido este lugar, en donde autoridades de gobierno y autoridades municipales han decidido habilitar el albergue para aquellas personas damnificadas. Ya han venido dos camiones del Ejército Nacional de Guatemala con algunos vecinos afectados quienes vienen a ese lugar con algunas maletas buscando este albergue debido a que sus viviendas permanecen en riesgo. Voy a acercarme a una de las personas rápidamente para que nos pueda comentar respecto a cómo se siente estar acá. Pues es muy difícil, ¿verdad? Dejar uno su... lo que era su vivienda, ¿verdad? Pero así nos tocó ahora, ¿qué más nos queda, verdad? Solo pedirle a Dios. ¿De cuántos integrantes es su familia, señora? Pues mi familia es de cuatro. No es fácil de estar viviendo 25 años en una colonia y después ahí sí que agarrar lo poco que nos quedó y venirnos a un albergue. Es un... es un sentimiento que... solo los que estén en mi lugar lo pueden sentir ahí, nadie más. La verdad que sí colaboramos en venirnos, ¿verdad? Porque no tenemos dónde irnos. Solo nos han emprestado un... un pedacito de casita para tener nuestras cosas, las que recuperamos y nuestro terreno, la mitad ya se fue. Claro, señora. ¿Cuántos son los integrantes de su familia que la acompañan? De mi familia son cuatro hijos y mi esposo y yo. Muy bien. Y de su casita, de su terreno, lo único que puedo rescatar, pues son estas pertenencias. Tengo otras mis cosas que las tengo recomendadas, que se quedaron allá donde una hermana de la iglesia nos emprestó y ahí las tengo recomendadas. Muy bien, señora. Muchas gracias, pues, por esta importante opinión y, pues, esperemos que todo vaya con bien. Vemos las pertenencias de la señora acá, en este lugar, ya la expectativa de que le puedan asignar, pues, un sitio en este, pues, complejo deportivo. ¡Muy papi! Asimismo, autoridades de la Municipalidad de Villanueva dieron detalles del traslado de estas familias afectadas en Ciudad Peronia al albergue provisional que recién les comentaba. La Municipalidad de Villanueva cuenta con una dirección de organización comunitaria que mantiene un censo constante de las personas y allí muy particularmente siempre se había tenido un monitoreo de cuántos vecinos y cuántas familias estaban habitando en ese lugar. Por esa cuenta, no creo que vayamos a tener ningún problema porque, pues, hay gente que siempre trata de sacar provecho de este tipo de emergencias, pero en este caso no se va a permitir, no va a poder ser posible. Desde el día de la situación, desde el día que se daba, pues, ese deslizamiento de tierra, la Municipalidad de Villanueva movilizó personal de la Dirección de Seguridad Integral, de Organización Comunitaria y otras dependencias de esta municipalidad para mantener el registro de cuántos vecinos estaban en ese momento siendo afectados y de allí, pues, en los círculos primarios, secundarios y terciarios en cuanto al riesgo se refiere. Es decir, tenemos el control de cuántas personas tienen que ser movilizadas para evitar cualquier trajera. Según el registro de la Municipalidad de Villanueva, son 190 familias las que pueden ser trasladadas al albergue habilitado. En dicho proceso, apoyo personal del Ejército y con red. El albergue temporal instalado por los mismos vecinos será deshabilitado porque no reúne las condiciones necesarias para garantizar la vida de los afectados. Además, también está en una zona de riesgo. Las autoridades municipales están evaluando alternativas para ayudar a los vecinos que necesiten. Se ha estado, pues, manteniendo comunicación con las instituciones de gobierno, buscando la manera de encontrar algún tipo de subsidio para los vecinos que lo necesiten. En este caso, pues, los que no hayan tenido ningún tipo de subsidio anteriormente pueden optar a uno y poder esperar, pues, ya ser ubicados en un lugar que no corra ningún tipo de riesgo como lo es hoy en día Regalito de Dios y Nueva Esperanza. En total, 40 familias se vieron afectadas por el deslizamiento de tierra en Perón y a Villanueva. Sin embargo, 200 deben ser evacuadas por el peligro que persiste. Los vecinos de las colonias Regalito de Dios y Nueva Esperanza se niegan a abandonar el hogar. Al menos 10 familias aceptaron ser trasladadas al kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, en donde deberán iniciar una vida nueva.